Saludos espectador hoy solo traigo unos pequeños avisos sin mucha importancia pero me vi en la necesidad de hacerlo para justificar un par de cosas que han pasado. Pero primero quiero agradecer a mi primer suscriptor y si ya se que estarán pensado muchos. Pero que patético te emocionas por tener un solo suscriptor. Pues les digo a mi me enseñaron a ser agradecido en la vida y por eso lo primero que hago entre todas las cosas insignificantes que tenía que decir hoy le agradezco a Kirabizama por su reconocimiento y les recomiendo que visiten su canal. Y lo siguiente es justificar la falta de calidad que va a haber en mis vídeos para que se entienda le explicaré desde el principio antes de empezar con lo cuendo quería estar preparado así que fui a comprar el Sony Vergas el cual no me salió barato a un local para no tener problemas y tener buena calidad en mis vídeos pero al final fue todo lo contrario. Después de hacer un par de vídeos no se podía usar el programa y entonces lo desístalé y cuando quería volver a instalarlo apareció una pesadilla vuelta realidad informe de virus que provenían del disco que compré. Por suerte con la ayuda de un amigo de la familia el problema se solucionó pero como ya había pasado el tiempo de garantía no podía reclamarle nada al de la tienda. Furioso no solo por los virus sino por el hecho el no tener ningún otro medio para crear vídeos no sabía que hacer por suerte el amigo que me ayudó antes tenía un viejo movie maker para instalar y ahora lo usaré hasta que pueda conseguir algo mejor por eso espectador perdóneme si encontró o encontrara mala calidad en mis vídeos desde ya perdone pero por ahora no se puede hacer más. Y para terminar alguien me puede decir como saco a los canales destacados en mi canal porque destaque a dos que ni conozco por accidente por favor ayuda. Bueno eso es todo hasta la próxima.